...y se la estoy pidiendo Necesitamos identificarlo jefe Ya sencillo, no vamos a pelear con nadie Nos permite la cédula, si es tan amable Le estoy dando una orden de policía clara, sencilla Y con ciencia de fácil cumplimiento La segura, señora, por favor Venga, ya por favor Ahí Llega, rodelo Este si hay, este si hay Este si hay, hombre Este si hay Este si hay Este si hay Quieres llamarte la camioneta aquí está el hospital cerca el señor del bus lo vas a seguir transportando la gente va en la barra Estamos a favor de ustedes. Estamos a favor de ustedes. Ahora sí, ahora sí, van para abajo. Señora gente, estamos por ustedes. Pa' abajo los dos. Pa' abajo los dos. Estamos con ustedes autoridad. Estamos con ustedes. Ahí está grabadito. Están borrachos. Bájela. 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 Y las pilas para abajo, hombre. Espósela, eso, espósela. Espósela, eso, espósela. No se preocupe, oficial, que aquí también está grabado. Eso, y así es que... Ahí están todos mis cigarrillos. Ese es el cinturón de seguridad. Ese es el cinturón de seguridad. Le vamos a judicializar, mi señora. Dejen lo que grabe. Poli... A gente, aquí también estamos grabando. No se preocupe. ¿Cómo? Aquí también estamos grabando. Así que no se preocupe. ¡Bájese! ¡Bájese! ¡Bájese, señores! ¿La bajamos? Vamos con ustedes. Señoras, a gente... No hay que bajar a las demás... ...mire a mí, ahí sí, a bajes. ¡Bajese, bajes! ¡Polaboris! ¡Polaboris! Una policía mujer, señora gente, una policía mujer y la bajan. Sí, papá, ella me da por las pólitas. ¿Qué va a hacer eso? ¿Qué va a hacer eso? Bajémonos para que la bajen Vamos, vamos, vamos Hombre, qué problema con esta señora Qué problema con usted Bájese, bájese Ayúdala a bajar, ayúdala a bajar Ayúdala a bajar, ayúdala a bajar Bájela, bájela Bájese, bájese Bájela, bájese Bájemos, bajémonos, bajémonos para que la bajen Hola, soy Uriel Ortiz Y en mi condición de ciudadano Y como concejal de Ucaramanga Me permito hacer precisiones Sobre los hechos ocurridos En el bus de la empresa Copetran El día 16 de febrero de 2017 En las horas de la noche En la ciudad de San Martín Cesar Primero No es verdad que propicieron Son bochornosos Como erradamente se presentan En la noticia publicada en redes sociales La cual ha sido tomada como base Por otros medios de comunicación social Sin consultar con la fuente directa que soy yo En el hecho que me quieren involucrar Referente a la situación descrita Debo advertir que soy una persona que no fuma Y no me encontraba en estado de alicoramiento Tercero Quienes me conocen Saben que no soy una persona violenta Por el contrario Se me conoce como una persona Que media en situaciones críticas En tal sentido Me permito afirmar Que no participé en actos Que atentaran contra la seguridad del bus Y sus pasajeros ¿Pusos del señor del bus que dice? ¿Cuál? En el momento de los hechos Me encontraba dormido en mi asiento del bus Y fui puesto en conocimiento de la situación En el momento de la intervención de las autoridades Quinto Me permito aclarar Que como ciudadano Me solidaricé con una compañera de viaje Que por demás se encontraba Con una herida profunda en su cabeza Y requería urgente atención médica Necesitan asistencia aquí médica Aquí está el hospital cerca Sexto En mi calidad de ciudadano Y representante de la comunidad Soy respetuoso de las decisiones de las autoridades Por lo cual no he incidido ni lo haré Para torpecer la buena marca de la investigación Y afirmo que se dé respetuoso De las decisiones que toman las autoridades Césped No me encuentro en Incurso en ningún proceso O denuncia penal Por los hechos ocurridos El pasado 16 de febrero Debido a que no he contrariado Norma penal o policía alguna Octavo Por último quiero afirmar Que fueron momentos de pánico E incertidumbre En los que todos los hechos y alteraciones Fueron frutos de la emergencia presentada Por lo tanto Si ofendí a alguien Presento mi sincera disculpa Sin otro particular Quedo A expensas de sus comentarios Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!